Tal vez algunos de nosotros nos hubiésemos encerrado a orar, mínimo, o trataríamos de negociar con Dios un plan B, una segunda opción, un plan alterno, o quizás hasta nos quedaríamos en pijama, sin bañarnos, rumiando la crisis, dándole vueltas y vueltas al mismo problema. Muchas veces hacemos eso, rumiando, rumiando lo que hacen las vacas con el pasto, y algunos con las hamburguesas, pero generalmente las vacas. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo una nueva reflexión, espero que les guste. Como siempre, los leo en los comentarios. Gracias. Es cuando uno lee y relee el diagnóstico del médico una y otra vez, como si algo fuera a cambiar. Y nos aprendemos, o nos aprendemos de memoria las palabras de quienes nos ofendieron, y decimos, pero me dijo tal cosa. ¿Y cómo se atreve? Esta es la frase que me hizo, y la repetimos. Por cierto, reeditamos. Esto no es lo que ocurrió con Abraham. Abraham se levanta muy temprano, le dice a su pequeño hijo que presumimos tendría 11 o 12 años. Esto sale a colación porque más tarde carga leña sobre sus hombros, y un padre no cargaría la leña sobre los hombros de un bebé. Así que presumimos que tendría 10, 11 o 12 años. Le dice al muchacho, ven, acompáñame, haremos una ofrenda a Jehová. Obviamente no le da más datos que eso. Su señorita dice, sí, es un día de campo con papá, me gusta eso. El lugar al que Dios lo envía está a tres días de camino, sin aviones, trenes o buses, por lo que debe ir a pie. Durante esa caminata, algo comienza a suceder en el cosmos. Una vez, alguien me preguntó cómo sabía que esto ocurría en el cielo, y respondí que bien podría haber ocurrido. He pasado por muchas crisis, y sé que esto es lo que sucede en el cielo, desde que Abraham empezó su viaje de tres días y noches hacia el monte Moriah con su hijo. Hablando en términos del tiempo mortal, no del tiempo celestial, que es diferente, hay un movimiento inusual allí arriba. La noticia de que Abraham tendría que sacrificar a su amado hijo fue un shock para los ángeles. No lo podían creer. Algunos estaban muy perturbados, sin entender cómo Dios podía darle esa orden a su amigo. Según teólogos e historiadores, dos ángeles, Gabriel y Miguel, estaban especialmente conmocionados. Gabriel decía que era muy extraño, ya que fue Dios quien le dio ese hijo a Abraham en su vejez. Gabriel fue testigo cuando Dios le dijo a Sara que tendría un hijo, Isaac, cuyo nombre significa risa, por la risa de esos dos ancianos. Y ahora Abraham tenía que matarlo. Miguel respondía que sí, que era muy raro. Lejos, y ahora lo tiene que matar. Miguel responde que sí, es raro, es rarísimo. No manches. Porque era un ángel medio fresa. No manches. No inventes. Por lo que sabemos, dice el otro ángel, de ese hijo, iban a ser millones de descendientes. Escuchamos la promesa. Dios tenía en mente hacer una relación grande de ese muchacho. Y Gabriel pregunta, ¿y será que Abraham no habrá metido la pata y lo arruinó todo? Porque eso nosotros no lo supimos. Estábamos en misiones con otras cosas. Y a lo mejor Dios que lo metió. Mientras tanto, en la superficie terrestre, la pequeña caravana del anciano Abraham, con dos sirvientes y su hijo, llega a su destino. El monte Moria. Después de tres días, el monte se alza como un gigante en medio de una meseta árida y sofocante. El viento sopla sin piedad en esas llanuras. Abraham sabe que lo que está por suceder debe vivirse de manera privada con su hijo. El único testigo. Abraham no quiere que nadie más vea lo que va a ocurrir. Así que les dice a los sirvientes que se queden donde están. Ustedes se quedan aquí. Yo seguiré solo con el muchacho. Abraham responde con firmeza que está seguro. Luego desata la leña de la mula y la coloca sobre los hombros de su hijo, que es lo suficientemente fuerte para cargarla. Les dice a los sirvientes que no tardarán mucho. Adoraremos y volveremos. Esa frase siempre me ha fascinado. Abraham dice, Volveremos, en plural. A pesar de saber que su hijo debería morir en la cima de la montaña, según la última orden de Dios. Sin embargo, él mantiene la esperanza y dice, volveremos. Los ángeles están grabando este preciso instante en su memoria. Ellos están mirando todo lo que ocurre. Dentro de unos miles de años verán a otro joven subir a este mismo monte del sacrificio. Los ángeles tratan de memorizar este momento tan impactante. Cada paso de Abraham hacia la cima parece como si trozos de plomo se incrustaran en sus viejas piernas. No sube como un atleta. El hombre está viejo. Tiene entre 112 y 114 años. Y está extenuado no solo por el cansancio de los tres días de camino, lo cual no es poca cosa, sino por la carga emocional que destroza su corazón. No por la carga emocional que destroza su corazón. Eso es lo que producen las crisis. Cuando uno está en prueba vive con un cansancio eterno, que no lo curan ni ocho horas de sueño, ni los psicofármacos, ni un spa, ni clases de yoga. Lo que cura el cansancio del alma es otra cosa muy distinta. Hablaremos de eso en un momento, lo cierto es que Abraham siente extenuado. Y este es el último tramo, empieza a subir y no para de meditar. Digo el último tramo respecto a que hace tres días salió de casa. Y muy en el fondo, como todos nosotros, cuando estamos en medio de pruebas, se pregunta si acaso Dios va a intervenir, si va a cambiar la orden. Porque está bien, cuando recibimos la primera vez un diagnóstico malo, decimos, yo sé que puede que sea nada más que una prueba, un test. Pero finalmente Dios va a cambiar. Seguro que el próximo análisis sale diametralmente opuesto a esto. Está bien, mi hijo atraviesa una temporada difícil, pero sé que el mes que viene, el año que viene, todo va a ser diferente. Pero, por alguna razón, los padres solemos preguntarnos por qué nuestro hijo tiene que pasar por varios días de fiebre intensa antes de que Dios finalmente lo sane. ¿No podría sanarlo rápidamente? ¿Por qué tenemos que esperar ansiosamente una resolución tardía de la justicia en esa demanda que nos robó la paz? Parece que los papeles se detienen y no avanzan. Y nos preguntamos si hay algo de Dios en esa espera. ¿Por qué me hace esperar si Dios ya me dijo que voy a ser libre o que tendré una sentencia a favor? Otros se preguntan por qué el amor de su vida no apareció algunos años antes, para no haberse involucrado con la persona equivocada. A veces sentimos que el reloj de Dios está atrasado, pero a esta altura algo especial está por suceder. Corrió el rumor entre los ángeles, porque entre los ángeles es como la fila aquí por la mañana, los rumores corren, los rumores buenos, como pasa aquí. Y Miguel y Gabriel no están solos, sino que además hay una decena más, hay una decena, tal vez un poquito más, siete u ocho ángeles que lucen preocupados e intrigados y dicen, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, no, nunca el Todopoderoso había ordenado a un mortal algo de estas singulares características. ¿Esto es un caso, dice Gabriel, que no registra antecedentes terrestres? No ha ocurrido nunca. Gabriel insiste, yo creo que deberíamos preguntar. ¿Cómo que deberíamos preguntar? Dice Miguel. ¿De verdad? ¿Qué está diciendo, Gaby? No hay confianza entre ellos. Nada, Miguel. Digo que tendríamos que preguntar. ¿Qué? Tú estás diciendo que sugieres que vayamos ante Dios y le preguntes, Señor, aquí queremos saber qué estás haciendo. ¿Estás bien de la cabeza o te aprieta la uriola? Algunas cosas no nos corresponden saber a nosotros, los ángeles. ¿Qué nos importa? No necesitamos que Dios nos dé explicaciones. Gabriel responde, No lo digo en ese tono. Lo que sugiero es que podríamos, con humildad, enviar a un delegado para que le pregunte al Señor sobre lo que está pasando con Abraham. Si él decide que no debemos saber, simplemente nos dirá que no es asunto nuestro. No perderemos nada intentando. Y tal vez nos diga que lo sabremos a su tiempo, o nunca. No lo veo tan complicado. Y para ser delegado, nadie mejor que tú, Miguel. Deberías darte prisa porque el profeta ya está subiendo hacia la cima. Tenores que ha dado el universo. Hay una luz indescriptible que rodea el inmenso ámbito donde está sentado el Padre en un gran trono blanco. Y en riguroso silencio, Dios está contemplando al patriarca en detalle. Está contemplando la caminata del viejo con su pequeño hijo. Y es ahí cuando Miguel se acerca al gran trono blanco del Señor. Señor Todopoderoso. Mira, no. Olvídalo, no. Fue una mala idea. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no tienes que responder si no lo deseas. Pero sucede que tenemos... Tienen. Una pequeña duda los muchachos y... Yo no estaba interesado, pero... ¿Me eligieron a mí? Quizás puedas disiparnos la duda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no lo incluía? ¿Qué pasa?